Y hablamos con un médico psiquiatra para que nos explique cuál es la forma correcta de tratar los celos enfermizos y también cómo afrontar los casos de violencia intrafamiliar. Jazmín García nos amplía la información. El año pasado en el Hospital de Clínicas fueron atendidas alrededor de 12.000 personas en el área psicológica y psiquiátrica y se estima que un 25% de estos pacientes tendrían alguna dolencia relacionada a los problemas de pareja. Allí los celos y el maltrato tienen mucho que ver, según nos refería el psiquiatra Julio Torales. Él mencionaba que aún es bastante resistente en nuestro país la tendencia a buscar una ayuda profesional sobre este tipo de patologías. Hablamos de los celos enfermizos y también de los maltratos físicos y psicológicos en el ámbito de la pareja. Por lo general, tanto las víctimas como los victimarios tienen tipos de tratamientos diferentes. Y esto es lo que nos decía al respecto el psiquiatra Julio Torales. Un victimario, una persona violenta que no recibe tratamiento, les puedo asegurar que no se va a recuperar. Se necesita de tratamiento específico. La buena voluntad importa, importa mucho, pero solamente la buena voluntad no va a ser el cambio. Lo mismo para las personas excesivamente celosas. En el caso de que una mujer sea muy celosa o un hombre sea muy celoso, que te digan no, a partir de mañana voy a dejar de serlo, es prácticamente imposible. Requiere de un apoyo profesional. ¿Qué tan frecuente es la búsqueda de apoyo profesional por parte de una persona violenta o por parte de una pareja o una familia? En los últimos tiempos aumentó, aumentó afortunadamente la búsqueda de ayuda por parte de personas, pero generalmente el violentador, el victimario o la victimaria no viene, la víctima es la que pide ayuda. O muchas veces los amigos o la familia que vemos que está sufriendo nuestra hermana, nuestra amiga o nuestro amigo, entonces decidimos hacerles consultar. Aumentó en mucho tiempo, pero todavía falta mucho, mucho más. Y en el caso de las víctimas, nos refería el doctor, generalmente el apoyo es psicológico y también requiere de alguna medicación si es que esto deriva en cuadros depresivos o de ansiedad. Sin embargo, en el caso de los victimarios o las victimarias, generalmente sí, esto va acompañado de un apoyo psiquiátrico y un tratamiento más amplio. Cabe recordar que estas terapias son absolutamente gratuitas y las atenciones se brindan en el Hospital de Clínicas, en la sede de San Lorenzo y para acceder al consultorio es preciso llegar a las 7 de la mañana para las consultas durante la mañana y a las 11 para las consultas de la tarde.